Cuidado del comportamiento epidemiológico del COVID-19, este año las festividades de diciembre y fin de año serán diferentes en Michoacán. Cuidar la salud de las y los michoacanos es la prioridad, por lo que en esta ocasión el llamado a la población es a quedarse en casa, si no es necesario salir o en todo caso limitar las salidas a lo estrictamente necesario. Actualmente, 4 de cada 10 michoacanos se toman la muestra de COVID-19 y son positivos, siendo en Morelia el municipio con mayor número de casos, por lo que resulta imprescindible atender las medidas de prevención establecidas por las autoridades de salud. Igualmente, se deben evitar las visitas a lugares con mucha afluencia de personas, por ello se sugiere programar las compras navideñas o aprovechar los sistemas en línea para evitar la saturación de mercados. Informo para Red 113, Javier Mogaña.